¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Saludarte, como siempre. El gusto es nuestro, claro, como siempre. Jorge, como siempre, Jorge, acabamos de dar la nota de esta, no le quieren llamar ruptura, pero este distanciamiento de varias organizaciones de la sociedad civil, como Causa en Común, México Unido, etcétera, etcétera, Observatorio Nacional Ciudadano, con el Consejo de Seguridad, la Comisión Nacional de Seguridad, alegando que no se cumplieron las expectativas que había comprometido el gobierno a través del Mecanismo Ciudadano de Transparencia, y ante la falta de respuesta, ellos prefieren cesar este tipo de colaboración en ese sentido. Me gustaría tu análisis, Jorge. Mira, Pepe, a reserva de tener más información, y la verdad, no he estado en contacto durante el día de hoy con muchos de los representantes de estas organizaciones, son muy amigos míos, y los estimo mucho, y hemos hecho muchas cosas juntos en estos asuntos. A reserva de todo ello, Pepe, me parece que hacen bien, se entiende, porque ya al terminar el sexenio, pues es un aval quizás innecesario y un poco cómplice por parte de ellos, de seguir en una relación, pues que no ha redundado en ningún resultado concreto, pues, o sea, de qué ha servido todo esto, Pepe, estos años. No ha dado lugar a nada, o sea, no ha pasado nada, no se ha producido nada, no hay ningún elemento nuevo. Esta relación tenía una cierta lógica a mediados del sexenio, pero ya a estas actividades en el menor sentido, y quizás que estas mismas organizaciones, Pepe, pues quieren pintar una raya frente al nuevo gobierno que va a asumir en un mes y medio, si les saben qué, encantados de volver a trabajar juntos, pero no nos van a volver a tomar el pelo como lo hizo Peña Nieto. Yo, digo, no, insisto, estoy solo elucubrando, no tengo la menor idea de si esta fue la razón, pero me parece que es una decisión inteligente de estos grupos. Tenemos un problema con la comunicación, Jorge, algo pasa con la llamada, si quieres corta un momento, vamos a volverte a marcar el teléfono porque se está perdiendo parte de lo que estás ahora analizando en este primer enfoque a bote pronto de esta decisión que tú marcas como poner una raya, un punto y aparte y mejor enfocarse a ser escuchados en esta intención de los mecanismos ciudadanos de transparencia que tanta falta hacen y sobre todo para la búsqueda de resultados en materia de seguridad, pues se lo están planteando ya directamente al nuevo gobierno y no seguir siendo, como dices tú, aval de un gobierno que finalmente no les cumplió. Jorge, ¿estamos en contacto? ¿Me estás escuchando? No, Pepe, que se nos ha... Yo me imagino, no me consta ni mucho menos, Pepe, pero me imagino que estos grupos muy activos, muy íntegros, muy dinámicos, muy vitales, que no vamos a volver a ser comparsas de un gobierno que puede o no hacer dos casos. Entonces, me imagino, Pepe, que pensaron que ya no tenía sentido seguir con el gobierno de primero. Y bueno, elevar un poquito la vara y los requisitos, las condiciones, en la relación con el nuevo gobierno, de que ya no le sigan viendo la cara de tontos, como sí fue el caso de Peña Nieto Pepe. Jorge, te quiero preguntar, en este momento, es viernes, es un buen motivo para reflexionar en voz alta, ¿cómo estás previendo que viene, qué viene en la 4T? ¿Qué se espera de la 4T? Para ti hay certeza, hay incertidumbre, hay aciertos, hay equívocos de parte del líder de la 4T, en este caso, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su equipo de colaboradores. ¿Cómo estás mirando a 50 días el cambio de poderes? Mira, Pepe, la verdad, yo creo que como muchos mexicanos, yo me encuentro en una situación de confusión, de desconcierto. Hay cosas que me agradan, cosas que digo, estoy totalmente de acuerdo. Darte un ejemplo, 50 mil efectivos más para las fuerzas nacionales de seguridad, y me da más o menos lo mismo, Pepe, si son verdes, azules o grises, es decir, del ejército, de la marina o de la policía federal, me da lo mismo. Me parece una decisión sabia que, de alguna manera, da a entender que las policías municipales y estatales no sirven, digamos, elementos positivos. Veo otras cosas que me gustan. Y luego veo una gran confusión, Pepe, de un equipo que, aunque se haya formado ya desde hace dos meses y medio o más, pues la verdad no da la impresión de haber tomado las decisiones que vienen. Me podrían decir, no tendrían por qué responderme a mí, a ti sí, Pepe, pero a mí no, de, por, bueno, cuando lleguemos el primero de diciembre ya tomaremos decisiones. Muy bien. Pero el primero de diciembre, ¿sabes lo que pasa, Pepe? Yo creo que cada día de aquí al primero de diciembre es un día menos. Eso parece que es imposible de cambiar. Entonces, pues me gustaría ya tener una idea más clara de qué van a hacer con el aeropuerto, con la refinería, con el Tren Maya, con el proyecto de los minis, con el proyecto de los adultos mayores. ¿Con la seguridad, Jorge? La seguridad, que es el tema que más agobia a la gente. Tú estás diciendo, se está hablando por parte del presidente electo de reclutar o de convocar a 50 mil jóvenes para adicionarlos a la Ejército, a la Marina, a la Policía Federal. Te está mandando también entre líneas el mensaje de que por lo pronto la fuerza va a prevalecer sobre el tema de la capacitación, de la superación de las policías, en fin. A mí me parece un error enorme seguir con la guerra, Pepe. Llevamos más de 10 años tú y yo platicando sobre este tema. Mi posición ha sido muy clara. La guerra fue un enorme error de Felipe Calderón y ya después de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, si quieres seguir con la guerra López Obrador, pues quizás es mejor hacer la guerra con gente en la Policía Federal que con las policías municipales o estatales que no sirven de nada. La pregunta es, obviamente, ¿por qué cree López Obrador que la guerra va a dar más resultados? Y llamarle a la guerra paz no significa nada, Pepe. Pero todo esto, pues, mira, yo creo, yo viví una transición como esta con Fox. Entiendo muy bien que no hay condiciones siempre para tomar decisiones. Quizás este grupo se adelantó pensando que eran fáciles las definiciones antes de llegar al poder, pero finalmente es un plazo muy poco mexicano, Pepe. Es algo que en México no nos gusta. O sea, el primero de diciembre Andrés Manuel va a ser presidente de la República. Y ese día ya no es lo que voy a hacer. Ya es lo que le toca. Y ya le toca cargar con los muertos, con los secuestros, con la extorsión y con la protesta social ante la falta de... ante la certeza de seguridad y, por supuesto, ante la violencia. Como dice alguien, perdón que no recuerde hoy, ahorita, Pepe, dice alguien, creo que es Carlos Fuch, pero no estoy seguro, Pepe, a partir del primero de diciembre, digamos, al mediodía, los muertos son de Andrés Manuel, ¿eh? Son suyos. Pues, Jorge, te agradezco todo esto, las expectativas hacia lo que viene todavía a ti y creo que a varias personas no les genera la certeza que quisiera el gobierno de transición en este momento de transición. Para nada, Pepe, pero yo extiendo más que el beneficio de la duda, solo que los plazos se van achicando. El primero de diciembre en la tarde, esos muertos son de Andrés Manuel, ¿eh? Ya no son de Peña, como los de Peña ya no fueron de Calderón. Son suyos. Cada quien compra los muertos que le tocan. Gracias, Jorge, por tu comentario, como siempre. Un fuerte abrazo, Pepe. Otro fuerte para ti, gracias, Jorge, doctor Jorge Castañeda.